Ah, nos están petando mejor a él. Estoy corriendo por allá. Eh, en el locker hay armas así. Ah, nos han petado la torreta de atrás. Justo. Son dos, son tres. No tengo el maldito pepo para tirarles pepos. Joder. Están tirando pepos, no puedo yo hacerlo. Nos petan ya. ¿Quién estás mejorando? Llegando por detrás de la casa Respetaron los muros ahí del de atrás El armario lo pasé a Achaco Ah, Nato, ¿tú querías la de Greenland? Llámala ayer Espérame, Alec, no te oigo, que nos están petando Ok Cuando llegues, dime Ya le disparé a uno y se frisó todo y se metió para adentro Pobre tipo Me han matado a mí también Pasé aquí y ya reparé un poco La otra torreta sigue No veo al otro Si, al otro no lo veo, está de este lado, pues no lo veo Creo que está de este lado, no lo veo Están los caballos Voy a asomarme a tirarle ese Es que no veo al de este lado Están listándote para quitarla del 3 y ponerla en una entrada a mejorar ¿La qué? ¿Entiendes? La mesa del 3 Para usarla de refugio, vamos Hasta la del 2 ve quitándola y poniéndola en un lado ¡Volta! 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 Pero no sé dónde están petando El puto silenciador ¿Ves a esos dos? Se están saliendo Se están saliendo Están afuera del muro No, en la mera entrada Ven, cúbreme un poco No, en la mera Aún no va a tocar No, no, no Tiene la torreta ahí Creo que no están tratando de petar arriba Porque las paredes de luz Se acaba de salir Uno No sé los otros No, ahí están cuidando Tienes que craftear un puto muro Pero vueltemadre Están tirando desde afuera No tiene saco por ahí afuera Mejora él Voy a reponear la banda En corto, en corto No, aquí está Dije que estos cabrones iban a venir. Se han largado. 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 Estoy atorado, en el muro. De hecho, cúbreme tú a mí, déjame puro, que casi me muero. Estoy curando ahí, que casi me muero con los pinchos. Está mejorado. Tira. 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 ¿Se había dejado el sur puro? Lo recogí. Sí, ahí nos acercaron por la torreta. Y son malos los güeyes estos, porque le dispararon a la torreta, no le dieron y mataron a los caballos. ¿Nos quedan dos torretas entonces? Sí. Deja ver cuánto me falta para aprender. Lanzapepos, perdón. Ah no, me falta un chingo. 180. Deja reparar arriba. Deja reparar. Deja reparar arriba. Deja reparar. No nos da el metal para todo No nos da el metal para todo No nos da el metal para todo